Hola Plexin Vida Social, acá su Dios Huge Neutron, y hoy le haré una crítica a un Gau que me tiene miedo y se llama Dero 16, bueno este Gau no me hace crítica ya que me tiene miedo el Gia, y además se cree el Dios con sus novias Torgoth, Exgers, Destino Galápagos, Josie XD, Esplendid, y Ghostmaster jajajajajajajajaja XD, yo siempre le digo que me critique, pero el Gau no me critica, dando a entender que me tiene miedo xdddddddd, bueno adiós perras mal cogidas. Gracias por ver el video.